En el lanzamiento del libro Víctimas, editado por la revista Semana, el Fiscal General de la Nación destacó la labor del Canal Capital como realizador junto con el Centro Ático de la Universidad Javeriana de su seriado Crónicas de un Sueño. Lágrimas y esperanza, desesperación y resistencia moral son algunos de los sentimientos encontrados que evocan las más de 200 imágenes contenidas en este libro Víctimas, una historia fotográfica 1985-2013, que da cuenta de todo el horror que ha vivido nuestro país durante más de tres décadas, producto del conflicto armado. En el marco de este lanzamiento, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montialegre y el director de la revista Semana, Alejandro Santos Rubino, reflexionaron acerca de la importancia de hacer un homenaje a las víctimas del conflicto a través de la prensa y la televisión pública, destacando la serie Crónicas de un Sueño de Canal Capital. A mí me parece muy importante que la televisión pública contribuya a la reconstrucción de la memoria histórica del país, así como lo han hecho los fotógrafos de Colombia, contribuir a través de documentales, a través de programas, a que los colombianos no olvidemos, no olvidemos el pasado, hay que superar el pasado. Lo que está haciendo Canal Capital, a través no solo de su cubrimiento informativo, sino a través de una serie como la que han sacado sobre los años 80, sobre la Crónica de un Sueño, es en el fondo una contribución a la memoria de este país, es un homenaje a las víctimas. En medio del dolor, las protagonistas de esta época de violencia enviaron un mensaje de esperanza. A pesar de que ellos ya no tienen vida, no tienen nada, pero estos hijos que nos desaparecen y nos matan, podemos darle a entender a todo el mundo, a nivel mundial, de que ellos sí tienen una familia, tienen una madre, tienen unos hermanos y unos sobrinos. Y pues desgraciadamente terminó en manos de asesinos, y desgraciadamente de esos asesinos se dice que las fuerzas militares son para ayudarnos a nosotros, pero desgraciadamente no es así.